Waldo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Fisman? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bien, vi ahí que le mandó una carta a Santiago Gafiero, el canciller, por la... a ver, la Fiscalía de Entre Ríos, le cuento a la gente, la Fiscalía de Entre Ríos ha pedido 12 años de prisión efectiva, como así también la inhabilitación absoluta, perpetua, para ejercer cargos públicos, al señor Sergio Uribarri, ahí está la nota, que le envía Wolf al canciller, el exgobernador de Entre Ríos, es el actual embajador de la República Argentina en el Estado de Israel, y como está acusado de 5 hechos delictivos, Waldo Wolf le pide la renuncia a Cafiero. ¿Me cuenta? Sí, en realidad no le estoy pidiendo la renuncia, le estoy pidiendo que dé un paso al costado, en línea con una posición que yo tengo histórica, yo presenté junto a los diputados el proyecto de ficha limpia, embajadores, ficha limpia es una instancia, un pedido de la sociedad civil, que lo lidera un hombre de la sociedad civil como Gastón Marra, junto con Fanny Mandelbaum y otra tanta gente que ha presentado cientos de miles de firmas, pidiendo que aquellos que tenemos cargos electivos no tengamos procesos judiciales con fallo firme, y yo lo amplié en su momento pidiendo ficha limpia para embajadores, porque si bien todos los funcionarios debemos no solo ser, sino demostrar nuestra inocencia y no nuestro prontuario, sobre todo en cargos en los que se representa al país de manera diplomática, esto debe ser acentuado. Y creo que dé un paso al costado, porque ya no solo está procesado, yo creo que fue un oprobio para la República Argentina, no debió haberse prestado él a ese cargo, estando procesado por tantas causas de corrupción, pero mucho más ahora donde un fiscal de la Nación le pide 12 años de cárcel por 5 hechos, en los que figura cohecho, y por lo que le pide además la inhabilitación de su cargo para ejercer el rol público, entiendo que es lo que debería hacer, estamos acostumbrados a un poder ejecutivo, a una línea de gobierno que no hace demasiado hincapié en la forma, bueno, tenemos una vicepresidente con múltiples procesamientos, entre ellos uno por ser jefa de una asociación ilícita, ante el testimonio de 27 empresarios que se autoinculparon diciendo que les llevaban dinero por el sobreprecio de la obra pública, pero en el caso del embajador Uribarri, a quien no conozco lo que yo digo, siendo usted abogado entenderá el equilibrio de mi pedido, respetando el debido proceso, entiendo que debería dar un paso al costado hasta que se exprese la justicia, porque imagínese que en el mundo debemos ser el asma de reír, tenemos un embajador en un país representando a la Argentina que tiene un pedido por un fiscal, ni más ni menos, que de 12 años de prisión por 5 causas penales, entre las que se encuentra el cohecho. Exacto. ¿Le contestó la carta a Cafiero o no? No, usted sabe que no son muy afectos a contestar cartas y así a dar explicaciones. Cafiero, el canciller Cafiero, durante su función de jefe de gabinete de ministros, debió haber venido 10 veces a la Cámara de Diputados, porque ni más ni menos que la Constitución Nacional lo establece en su artículo 101, la obligación debía dar informes, y vino dos nada más. Desde septiembre de este año, perdón, del año 2021, tenemos al jefe de gabinete Manzur, que también debió haber venido administralmente a la Cámara de Diputados, intercalada la visita con la Cámara de Senadores, y no vino nunca. Ninguno, casi ninguno, yo estoy haciendo relevamiento junto con mis compañeros de bloque, hemos presentado cientos de pedidos de informes y no los contestan. Así que, no, no me ha contestado la carta, lo cierto es que se la mandé hoy, espero que me la conteste, y si lo hace, lo daré a conocer, pero no son muy apegados ni a dar explicaciones, ni a responder este tipo de solicitudes, en definitiva no son a título personal, yo soy un representante de la ciudadanía y para eso me han elegido. Totalmente. Waldo, le agradezco muchísimo. Gracias por atenderme. Buenas tardes. Bien, ¿me puedes dar detalles de esta causa? Esta es una causa muy conocida en Entre Ríos, se hizo pública a nivel nacional y voy a explicar por qué. Es una causa que se conoce allá como contratos truchos. Uno de los delitos que le imputan es el delito de peculado porque es utilizar dinero público en provecho propio. Era la época que Uri Barri, el gobernador de Entre Ríos en ese entonces, tenía aspiraciones presidenciales. Estaba con interés de ser uno de los candidatos, después finalmente fue Daniel Scioli al candidato a presidente, pero Uri Barri había esbozado su intención. A partir de ahí, hubo una serie de contratos que la justicia investiga, supuestamente contratos truchos, contratos hechos con terceras personas, la cual se quedaban con un mínimo porcentaje del mismo y devolvían el dinero. El total de lo imputado hoy, para pasarlo en dólares para una moneda más sencilla, son 9 millones de dólares. Esta es una causa que tiene tanta repercusión, que usted recordará que nosotros en el noticiero hablamos de la fiscal anticorrupción de la provincia, porque esto es un caso provincial, me refiero a Cecilia Goyeneche de Entre Ríos, en la cual lograron, a través de maniobras impulsadas por políticos, impulsadas por abogados de la defensa, lograron desplazarla del cargo. Es un caso que inclusive la Corte Interamericana va a tratar. Hoy la fiscal Patricia Cedró, o ayer, mejor dicho, que encabeza el equipo de fiscales, pidió los 12 años. También el segundo, en penas 10 años, es el cuñado, es Juan Pablo Aguilera. Hoy trabaja en el Senado de la provincia de Entre Ríos y se presupone, por la investigación por lo menos, que era el supuesto organizador de esto. Uribarri es gobernador en Israel y en Chipre. Por supuesto que esto es el pedido del fiscal. La semana que viene viene la etapa de la defensa, de los alegatos de la defensa. Se calcula aproximadamente en un mes, conocer la sentencia. Veremos a partir de ahí, qué camino político toman, más allá del judicial. Bueno, el carnaval de Simons tiene descuentos soñados. Acercate a algún local.